¡Buenos días para todos! Queridos vecinos, queridas vecinas, autoridades, comunidad toda, queridos hijos del pueblo de Merlo, abanderados. Hoy es un día de inmensa alegría, de fervor desde el corazón, de fervor patriótico, desde lo más profundo de nuestro ser. Y han venido todas las familias merlenses de todos lados de nuestro distrito, de todos lados de nuestro Merlo, a participar de este acto y a decir juntos ¡Feliz Día de la Patria Argentina y Argentinos! ¡Feliz Día! Tenemos que agradecerle a Dios que nos regale un día de primavera como el de hoy, con tanto sol, con tanto cielo, cielo argentino del mismo color que nuestra bandera. Y tenemos que agradecerle a Pontevedra, a este Paco Gaucho de Merlo que nos recibe con tanto entusiasmo, con tanto fervor, desde la noche a la tarde del 24, a todos los merlenses para celebrar el Día de Nuestra Patria. Gracias pueblo grande, Gaucho de Pontevedra, que tradicionalmente hace esta fiesta y organiza con tanto cariño y con tanto entusiasmo. Y gracias a todos los merlenses, porque yo los he visto. Es muy lindo, es muy hermoso, que nuestro espíritu patriótico se despliegue en el conjunto en una fiesta como la de hoy. Porque a veces no es tan lindo, o no es nada lindo, esos actos que se hacen para cumplir una formalidad, iniciar una bandera, decir un discurso formal, y bueno, quedar libre para irse al asado. Lo importante es que el pueblo festeje como hoy festeja, esté reunido como hoy está reunido, siente el espíritu que siente de unidad, de solidaridad, de trabajo y de futuro, y que podamos ver todo el ritmo que tiene nuestro pueblo con nuestro desfile. Eso es lo importante. Y yo estoy muy feliz de que sea así. Creo que dignamente recordamos a nuestros próceres, celebramos el Día de Mayo y aseguramos nuestro futuro de esta manera. Gracias a todos por esta extraordinaria manifestación del patriotismo que a mí me entusiasma muchísimo. Pocos pueblos pueden tener el orgullo de decir que celebran, recuerdan y se afirman en el 25 de mayo como el pueblo de Merlo, como lo hace hoy el pueblo de Merlo y como lo hace tradicionalmente en Pontevedra. Yo quisiera, previamente, tratar de resaltar o de recordar las características principales de esos hombres que hicieron la gesta de mayo, porque son características permanentes, que siempre son útiles, que siempre son necesarias para la grandeza de una nación y para el proyecto de la construcción de un país. A mí me parece que, bueno, que no fue un trámite lo que ellos hicieron. A veces en los libros de historia parece como que fuera un cambio de gobierno. Sacamos a un rey débil y ponemos a otros tantos señores para que gobiernen. Casi como si fuera un pequeño golpe de Estado. O que fue un hecho instantáneo. Pasó entre el 22 y el 25 y después ni antes hubo poco importante. O se decidió de la noche a la mañana en la plaza. Y la verdad que no es así. Fue un proceso largo. Y fue un proceso difícil. Y en esto les quiero decir, los próceres, nuestros próceres, los que estuvieron en la Junta y los que no estuvieron en la Junta, porque hubo muchos que no participaron en la Junta, pero que trabajaron mucho para eso. Y hubo muchos en la plaza. Y nuestro pueblo tuvo que tener una enorme valentía para hacer eso. Eso era sublevarse contra el rey. Y sublevarse contra el rey era penado con la muerte. Y ya había pasado. En la paz habían matado y exiliado y expropiado a un montón de patriotas un año antes que habían querido hacer su revolución, en lo que entonces era el virreinato del Río de la Plata y hoy es nuestra hermana República de Bolivia. Había antecedentes. Había que tener corazón firme y decisión como para hacer semejante paso y poder concretar semejante transformación. Y había que tener también un gran desprendimiento para todo lo que ellos podían tener, familia, bienes, posición. Había muchas cosas que se ponían en fuego en ese momento. Y todos, todos, por decisión propia, sin que nadie los empujara, decidieron hacerlo y jugaron todo. Hasta el punto que muchos de ellos perdieron la vida, casi todos perdieron su futuro, muchos perdieron sus bienes, pero se convirtieron en próceres y siguieron con la nación. Jugaron todo, todos ellos. Vino en Belgrano, que era un hombre que había estudiado, que tenía un gran futuro, que su padre era un señor de fortuna, tanto que pudo mandarlo a estudiar a España, se pasó como ocho años en España formándose. Y que diez años después de eso murió solo, olvidado, con apenas un reloj que dejó a su médico, en historias que ustedes habrán conocido, muy pobre, volviendo enfermo en una carreta, jugando todo. Y lo otro que quiero decirles también es la potencia de las ideas. Porque pueden, siempre en esos procesos históricos puede haber intereses, y de hecho yo creo que algunos intereses existían en juego, en ese proceso histórico. Pero por sobre todas las cosas, lo más importante fueron las ideas. Las ideas, como dijo nuestra brillante alumna, la idea de libertad, o como dijo nuestra directora, la idea de construir un país. Las ideas de esos hombres que estaban imbuidos de un espíritu nuevo, que habían estudiado cosas nuevas, que veían que lo que había no les satisfacía, y que nos ponían un techo, como nación, como pueblo, que estábamos al servicio de otros, que otros nos mandaban desde lejos, que teníamos un rey, acá había un rey, esto era un reino, y el rey estaba en Madrid, y ya no estaba, porque estaba el francés ahí, Napoleón había puesto a su hermano. Ya no existía España, pero estábamos gobernados todavía por España. Y además, la idea de la fraternidad y de la igualdad, que había traído la revolución francesa, que todos los hombres eran iguales, que no existían títulos de nobleza, que no existían privilegios de la sangre, que la única diferenciadora era el talento, la educación y la formación, la trascendencia de la educación sobre la que tanto se afirmó Belgrano, aún escribiendo libros, la prosperidad de todos, no de algunos, los comerciantes monopolistas eran los que hacían el dinero, y tenían grandes fortunas en la Argentina colonial, en el reino de La Plata, de La Plata en ese entonces. Creyeron en ideas, se formaron en un nuevo espíritu, tuvieron la visión y la imaginación de un futuro, y supieron jugarse por ese futuro, y jugar todo. Y yo creo que eso, para nosotros los argentinos de hoy, es también una elección, un mandato, un compromiso. Es la forma que nosotros tenemos que vivir nuestra Argentina de hoy, con valentía, con ideas, con compromiso, y despojándonos de pequeños intereses personales, para construir una gran nación. Si hacemos así, si estamos todos juntos en las cosas importantes, porque seguramente las cosas pequeñas siempre nos van a dividir, vamos a ser una gran Argentina como corresponde, justa, libre y soberana, para que la vivan todos, para que la vivan nuestros hijos, para que la vivan nuestros viejos, para que la vivan los mayores, esa Argentina está al alcance de la mano, entre todos, y podemos hacerla. Hoy es un día de fiesta extraordinaria, y yo les quiero agradecer a todos su participación, a los que desfilan, a los organizadores, a los amigos que están presentes acá, a nuestro amigo el comodoro Luis Fontana, jefe de la unidad de la Fuerza Aérea, a los bomberos, que están representados por su jefe, a los docentes acá, están representados por los inspectores, los directores, y están todos ahí, las amigas y los amigos docentes, a la extraordinaria banda, que dirige nuestro amigo el maestro, que sin ella, no sería posible un acto así. Tenemos también presentes dos oficiales, que se están formando en la Argentina, que son de la Fuerza Aérea Venezolana, están los amigos acá, el capitán y el primer teniente, en nuestra Fuerza Aérea, forma técnicamente oficiales de otra Fuerza Aérea, y les queremos decir también a ellos, que representan un pueblo con glorias, el pueblo de Simón Bolívar, el pueblo que fue capaz de liberar a media América, como nosotros liberamos a la otra media América, con San Martín, que se juntaron para terminar la obra de la liberación americana. Decirles, que son dos pueblos religiosos los nuestros, y que entre ellos, le dieron la libertad a todo este subcontinente. Yo estoy muy feliz, y veo la felicidad en los ojos de ustedes, y han traído sus hijos, y han traído sus nietos, y han traído a sus bisnietos. Y yo, que he traído a gran parte de mi familia, también les digo, de corazón a corazón, de merlense a merlense, de argentino a argentino, gracias por esto, sigamos juntos, trabajemos con el espíritu levantado, seamos valientes, tengamos ideas, despojémonos de pequeñas cosas personales, que una gran Argentina, puede ser construida, por este pueblo, inteligente, y capaz, que es nuestro pueblo. Gracias por todo. Feliz día de la patria, felicidades para todos, que tengan un muy buen día, que la pasen muy bien, y que puedan festejar con su familia, un buen asado, y también un buen vino, porque eso también es festejar la patria. Un abrazo para todos. Felicidades. 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 Vamos a despedir a las banderas de ceremonio para que se vayan formando con las distintas escuelas entonadas de esta despedida con la banda de Buen Aire. ¡Gracias! ¡Gracias!